regresar a la mesa de diálogo y agradecerles su paciencia en la Ciudad de México, a Majo y en Madrid, a Beth. Déjenme retomar el tema de Perú, porque ya no solamente es el presidente Andrés Manuel López Obrador, al que acusaron de injerencista en Perú y al que han escupido su veneno los de la derecha, los conservadores en nuestro país, por opinar sobre el tema del golpe de Estado contra el presidente, así lo reconocen, presidente Pedro Castillo Terrones, los gobiernos de Argentina, de Colombia, de Bolivia y de México. El día de hoy, hace unos minutos, el presidente de Perú, debido a que hay más muertes en las calles por las cada vez más concurridas manifestaciones en aquel país, publicó otra carta de puño y letra, más breve que la de ayer, pero le leo. Lima, 13 de diciembre de 2022. Ante los graves hechos de masacre a mi pueblo, exhorto a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a deponer las armas a fin de parar el derramamiento de sangre de mi pueblo, dice en esta carta que firma de puño y letra Pedro Castillo Terrones. Señora Dina Boluarte, mire el lugar que ocupa, la hago responsable a usted y a todo su círculo que la acompaña del feroz ataque a mis compatriotas. Hago un llamado al pueblo para seguir alertas y optimistas. Atentamente, Pedro Castillo Terrones, presidente constitucional del Perú, dice esta carta. Y luego, antes ya había compartido en esta cuenta de Twitter oficial de Pedro Castillo, dice, comparto mis declaraciones durante la audiencia de hoy. Permítame saludar a todos los presentes y dirigirme al país. Decirles que estoy injusta y arbitrariamente detenido. No estoy por ladrón, por violador, ni corrupto, ni matón. Pero siquiera también dirigirme al país para decirle que estoy totalmente agradecido por su confianza, su esfuerzo, su lucha y su identificación. Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha traído hasta acá. Desde acá quisiera exhortar a las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia. Mañana, a la una y dos de la tarde, quiero que me acompañe mi pueblo. No he cometido ningún delito de rebelión ni conspiración, dice Pedro Castillo. Y a esto hay que incluirle lo que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera. De hecho, leyó el comunicado conjunto de los gobiernos, insisto, de México, de Argentina, de Bolivia y de Colombia. Vamos a ver y escuchar. No existe en la diplomacia mexicana. Es contraria a nuestros principios de política exterior. Haciendo un poco de historia, cuando se daba un golpe de Estado en México o se llegaba al poder mediante las armas o a través de una invasión a nuestro territorio, siempre se buscaba el reconocimiento en el extranjero. Ayer que vino el representante del presidente Biden, hablábamos de eso, que nosotros no podemos olvidar, que nos invadieron militarmente gobiernos de Estados Unidos y que nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio. Pero también se tiene que tomar en cuenta que el presidente Lincoln nunca reconoció la invasión francesa a nuestro país. Ni reconoció a Maximiliano. como también se debe de considerar que el presidente Franklin Delano Roosevelt fue muy respetuoso de la decisión patriótica que tomó el general Cárdenas cuando expropió el petróleo. Las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera como preámbulo a leer este comunicado conjunto sobre la situación en Perú de los gobiernos de Colombia, México, Bolivia y Argentina en relación a José Pedro Castillo Terrones presidente de la República del Perú. Los gobiernos de México, Colombia, Bolivia y Argentina siguen reconociendo a Pedro Castillo como presidente de la República de Perú. Vaya situación